Sieper y Tomás Cologán, en la séptima Antonio Sosa y Alonso Méndez, en la octava Antonio Álvarez y Oscar Álvarez, en la novena Amalia Jiménez y Jennifer Rodríguez, en la décima quedaban César Esteves y Dioniso Llanes, en la undécima posición acabarían Matías Brito y Roberto Brito, decimosefundo Ramón Rodríguez y Antonio Castro, en la decimotercera posición Luis Alonso y Víctor Aroca, decimocuarto Juan Suárez y Alba Suárez, el teléfono del WhatsApp que no es para llamar, en la decimoquinta posición Francisco Hernández y José Manuel Rodríguez, en la decimosexta Naira Padilla y Susana Domínguez, decimoseptimo Joaquín Sieper, decimo octavo Julio del Rosario y Fernanda Huitán, decimonoveno Antonio Estupiñán y Eladio Rodríguez, vigésimo Orestes Morales, vigésimo primero Manuel Santaella y Pedro Marrero, en la vigésimo segunda Abel Febles y Gloria Escobar, vigésimo tercero Ramón Camacho y Alejandro vigésimo cuarta posición para Pablo Díaz Celeste Díaz, en la vigésimo quinta para Antonio Fuerte y Juan Fuerte, vigésimo sexta para Verónica y para Eva, vigésimo séptima posición para Juan Torres y Rafa Gil, vigésimo octava para Francisco Montes de Oque y Cristina Aceró, y la última posición, la vigésimo novena para Alberto Chávez y Miguel Chinea. Pero perdonamos, es el tercer programa nada más y no nos habíamos entendido con las propias señas, hemos dado la clasificación de los 29 que tuvieron la suerte de terminar en la cuarta clásica de Aguere, celebrada en la ciudad de La Laguna, la salida y llegada a la Plaza del Cristo de La Laguna y organizada por Juan Farizo que luego en un momentito le vamos a escuchar también. WhatsApp que nos dicen Cristian, recuerden 647-130-110 recibimos WhatsApp, díganos de dónde nos está viendo, de cualquier punto de donde nos ve, para los que nos vean en otras televisiones durante la semana, pueden mandar WhatsApp, está activo ese número de WhatsApp, nos mandan WhatsApp de Gran Canaria, de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Graciosa que también nos ven a través de Lanzarote Televisión, hace poco cuando estuvimos ahí en La Graciosa también nos veían ahí, de cualquier punto de la archipiélago. No, pero yo no estoy viendo el programa en directo, no pasa nada, usted manda el WhatsApp, que le damos el numerito y entra también en los sorteos dentro de dos semanas, sortearemos la moto de Motos Las Canteras y la camisa que nos ha dado BJ Tallín, que está aquí en Jordava, la camisa de Ferrari que ayer Fernando Alonso fue segundo. Saludos desde La Palma, soy Frank y esa camiseta que la quiere, la del equipo Ferrari como estábamos comentando, nos están viendo también desde otras islas, esta es desde la isla de La Palma. La gente de Barlovento que nos está viendo pendiente también para ver el Rally Cielos de La Palma que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Algún WhatsApp más que nos dicen, Cristian? Tenemos aquí, oiga, un numerito para el agua de Elevanza, Tegueste, Juan Martín de Tegueste, que nos mandaba este mensaje. Pues otro WhatsApp, recuerden 647-130-110 y también tenemos a José Trujillo en el teléfono donde estamos ahí, en el 922-33-63-60. La página web de Cronómetro Cero está al día, cronometrocero.com está al día con todos los programas que hemos puesto, que hemos colgado, toda la información. No colgamos los programas sino también los propios reportajes, lo que ponemos en nuestra página web. Pero lo mejor es darse de alta en YouTube. Entras en Cronómetro Cero con CDK, motor en Canaria, Cronómetro Cero, motor en Canaria, te das de alta y cada vez que nosotros subamos un vídeo a YouTube, que subimos todas las semanas 6 o 7 vídeos, pues te llegan a tu propio correo. No tienes que estar mirando todas las semanas en YouTube, que es lo que subimos. Alrededor de mil reportajes ya tenemos en ese canal que se llama Cronómetro Cero, motor en Canaria. Te das de alta, como digo, y automáticamente te llega a tu correo cada vez que subamos un vídeo nosotros. Toda la semana subimos los vídeos del programa. Cronómetro Cero, motor en Canaria, ahí en YouTube. También estamos en el Facebook, como sabes, igualmente Cronómetro Cero, motor en Canaria, que también te llega toda la información. Incluso este fin de semana, al compañero Adai le mandé un par de fotos de Cielo de la Palma, del karting y también de ayer de la romería de los botadores. Y curiosamente me dice que hay una foto que fue visitada, una de las fotos que pusimos, 2.500 veces el fin de semana. También es verdad que dentro del Facebook de Cronómetro Cero tenemos casi 5.000 personas ya dentro del Facebook. Yo en mi propio móvil ni siquiera puedo entrar porque se bloquea. O sea, por lo tanto, hay una página también en el Facebook de Cronómetro Cero, motor en Canaria, no solo el Facebook en sí, sino en páginas. Y ahí podemos llegar a muchísimo más y estamos intentando tener algunos más. Habla Cristian, que voy a ver un poquito de agua, de Levanza, que es la que tenemos aquí en Cronómetro Cero. Pues seguimos apuntando gente que nos sigue mandando mensajitos al WhatsApp. Hay que decir que mucha gente nos está pidiendo un numerito, pero si no nos ponen nombres, apellidos y de dónde ven, pues es imposible apuntarles en el sorteo. Tenemos a María del Cristo Padrón regalado desde La Rotava, que también está apuntada, como Juan Carlos desde Guamasa, Carmen Melo desde Adeje y al último que tenemos a Jonathan Felipe desde Ico de los Bienes. Son los últimos que tenemos, un montón que ya hemos dado a cada uno de ellos. Recuerden, de Motos Las Canteras nos ha regalado la tercera mini moto de la temporada que vamos a regalar aquí en este programa. Y puede ser para usted solo por mandar un WhatsApp, que además es gratis, y también una llamada 922 33 63 60. El domingo, por la mañana, clásicos en Santa Úrsula. Están invitados todos los que vengan ahí de Santa Cruz, de toda esa parte que tienen tantos clásicos, que vengan a Santa Úrsula por la mañana. Servicio Suso, lo conoce todo el mundo, en Santa Úrsula, un servicio rápido del automóvil que lleva muchos años, justo en la puerta de ahí van a ver clásicos. Se queda a comer por aquí, por el norte. Les recomiendo muchos sitios, que hay sitios buenos por aquí, por el norte para que coman. Y luego, se va con los clásicos al Puerto de la Cruz, a la plaza en el muelle del Puerto de la Cruz, exposición, como digo, de E21, BMW y E-M3. Por lo tanto, están invitados al Puerto de la Cruz, y si quieren contactar para ir más seguro al Puerto de la Cruz, a partir de las 4 de la tarde, del domingo día 16, pues el amigo Chano, que el teléfono lo tiene todo el mundo. El de la hija no creo que lo tengan todos, pero el de Chano sí lo tiene todo el mundo, ni tampoco el de Monse, la mujer tampoco, pero el de Chano sí lo tiene todo el mundo. Recuerden, 6, 30, 84, 10, 73. 6, 30, 84, 10, 73. Ese no es el de la hija, ese es el de Chano. ¿Qué nos dicen, Christian, en el chat y en los whatsapps? Pues mucha gente hablándonos por el chat, están comentando, pues entre ellos, pues si son pilotos de Clásica, que les han gustado muchísimo las imágenes que hemos puesto de esta Clásica de Aguere, y también nos están llegando muchísimos mensajes como este, un numerito, Cipriano, Clemente Felipe Mesa, desde San Juan de la Rambla, son muchísimas las personas que nos están viendo desde San Juan de la Rambla. Saludos para toda la gente ahí también de San Juan de la Rambla, lógicamente que nos ven con nosotros. Lo teníamos que ver hoy, estaban pendientes de un colegio de Arona, de esas charlas que vamos nosotros en el municipio de Arona y en muchos sitios de la isla de Trerife, no nos dio tiempo a terminar, lo digo por si los chicos del colegio nos están viendo, pues que lo sepan, que en próximas semanas lo subiremos también a internet. Otro whatsapp que le dé lectura a Christian, que está contestando incluso. Bueno, es que este nos llegaba desde una de las personas que se encuentra en el plató, Milaime, que nos decía, tu cara es un poema. ¿Ah sí? ¿Por qué? ¿Cuando te equivocaste? Cuando me equivocaba por eso de los clásicos. No, no, no pasa nada de humano reconocer que nos equivocamos. Pues el otro día reconocía al presidente de la Federación Guinefeña que se había equivocado, Benito. Y cuando alguien se dice que se equivoca, pues ya uno, hombre, pues yo creo que eso es admirable de que digan, me he equivocado, me ha culpa. Eso lo dijo Benito el otro día en la presentación del campeonato de promoción BP en el puerto de la Cruz y se ha equivocado. Los que se equivocaron ayer fueron más de uno en el cárcel, el equipo de uno de los equipos de menudo. Nos quedamos ya ahí, ¿no, compañeros? En la llegada final, a ver qué decían los protagonistas. Y dentro de un ratito va a estar con nosotros Agonei, que está por aquí ya desesperado el hombre para entrar en el plató. Un minutito, Agonei. Entra con nosotros aquí en el plató, que dice que siempre nos veía en Clonómetro Cero su mamá y la invité para que estuviese aquí con nosotros. Y también tenemos a Carlota y a Javi que vienen de Cantabria, quinta vez que vienen de vacaciones a Tenerife y que les he conocido en un rally en Cantabria. Y bueno, encantados de que estén por aquí con nosotros. Y está la gente de San Matías. Nos quedamos ahí, a ver qué decían los protagonistas. Juan Farizo, el organizador, y como siempre entrevistamos al podio. A ver qué nos decían. La cuarta clásica de Aguere. Aquí tenemos una buena representación de unos vehículos clásicos que corresponden alrededor de los años 70. Y se ve el amor que hay en Tenerife por estos coches que los conservan perfectamente. Y ha sido un paseo que hemos efectuado alrededor de la laguna. Hemos subido a Boa García. Hemos bajado por Los Loros hacia Arafo. Hemos ido a Santa Cruz en la Aracena Pesquera. Hemos subido por El Bailadero. Y terminamos otra vez en este sitio a través de las Mercedes. Es un evento que se organiza todos los años en colaboración con el Ayuntamiento de la Laguna. Y bueno, en esta cita importante procuraremos estar. En el año próximo. Lo hemos pasado bastante bien. Es un rally muy suave, con pocos cambios de media. Donde puedes disfrutar del rally del paisaje sin coger nervios ni ponerte estresado. Ya que lo que venimos es a disfrutar del día. Ver al resto de los amigos que tienen sus coches clásicos. Y la verdad que la organización muy bien. Todo ha salido a la perfección. El tramo de, todo el mundo habla un poquito del tramo de la Aracena Pesquera, claro. Fue donde más o menos fue bastante selectivo. Puesto que cualquier pequeña pifia, bueno, pues ya te penalizaba muchos segundos, muchos puntos. Donde el que equivocaba ahí no podía seguir ya el rally en los puestos de cabeza. Y al final le hemos quedado tercero. No nos podemos quejar. El rally es muy bonito. Hemos pasado unos recorridos por la isla bastante, pues muy abruptos, muy bonitos. Y hemos disfrutado al 100%. El tiempo, la verdad que nos ha cuadrado también un buen tiempo dentro de lo que cabe. Y, bueno, pues este año hemos quedado segundo. No hemos podido repetir la hazaña de otros años, pero súper contentos. Cada año es mucho más competitivo. Creo que ha sido una diferencia muy corta con el primero, pero eso es lo que le da la emoción. La verdad que los rallies estos de un día, que son rápidos, que no son muchas horas, a mí me gustan. Hombre, no es un rally como los que hacemos normalmente en regularidad. Que son dos etapas y más competido. Pero un rally que está bien porque todo el mundo va en igual de condiciones, sin aparatos de ningún tipo, con los cronómetros, ligerito de media y el recorrido bastante trabajado por parte de Leo Masín. El Real Automóvil Club de Tenerife, presente desde 1910, te ha ofrecido este espacio. El Real Automóvil Club de Tenerife, presente desde 1910, te ha ofrecido este espacio.